¿Puedes nombrar a los tres lanzadores dominicanos con los más strikeouts? Pedro Martínez Pedro Martínez Juan Marichal Juan Marichal Ajá Y... ¿El otro? ¿Cuál es? Bartolo Colón Bartolo Colón ¿Puedes nombrar a los últimos tres dominicanos en ganar el título de campeón de bateo? Los últimos vienen siendo... 2020, 2011 y 2009 ¿Qué jugo viene en 2009? ¿Quién era? Porque los Yankees ganaron ese año, pero no hay Robesito, no No, no Un New York Mat Un New York Mat Un Marlin Un Marlin So Hanley, Jose, and... 2020... Vamos a todo